El hombre viaja en el vehículo de la luz Es decir, nacer como seres humanos. Es parte de la información que necesitamos saber para comprender la etapa de selección de nuestro ori, antes de esa última etapa. Pero no es toda la información. El signo Befun nos explica la participación de los orichas en la creación del hombre, y se mencionan a Orúmila, Obatala, Changó, Ogún, Echu y otros. Ya sabemos el papel de Obatala representado en la luz, pero ¿cuál es el rol de los demás orichas mencionados? ¿Es suficiente la energía y la materia para obtener vida? Entiéndase. ¿Estructura organizada con movimiento? Analicemos estas interrogantes. Para que la energía se convierta en materia organizada, precisa de una inteligencia diseñadora de los patrones a seguir para obtener esa alta organización que compone la vida. Este es el tercer elemento que fue omitido por el ingenioso Albert Einstein en el siglo XX, y anteriormente en el siglo XIX por Charles Darwin, cuando intentó describir el desarrollo de la vida a partir de la selección natural o la evolución. Tener energía y materia para crear vida, y no tener diseño inteligente, es como tener un grupo de letras en un papel escrito, y sólo obtendríamos jerigosas, palabras sin sentido y sin significados. La energía y la materia solo no podrían dar el sentido y significado del mundo que nos rodea, si no existiera entonces la información inteligente. A esta conclusión llegaron un grupo de científicos en el año 1993, cuando reunidos en la California Central, decidieron revisar la teoría de la evolución de Charles Darwin y las inconsistencias que presentaba. Pero afortunadamente este error no fue cometido por IFA al describir el origen de la vida, de materia especial, la vida humana. IFA describe, como ya sabemos, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, como formas de energías emitiendo luz y sonido, y creando, al unirse estos tres elementos, la estructura de un huevo gelatinoso al descender hacia la tierra. Este huevo gelatinoso o materia, formado a partir de la energía que iba vibrando más lentamente en su descenso, es lo que conocemos hoy como la célula o unidad más pequeña de vida, la cual en su interior tiene un aspecto gelatinoso llamado citoplasma, donde habitan los organeles que a partir de una información inteligente, crean en su núcleo las proteínas que compondrán en forma especializadas el cuerpo humano y todos sus órganos y sistemas. Esta información inteligente, nos referimos a IFA, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría universal, es el papel que desempeñó Orúmila en la creación y la que formó el modelo o patrón de conducta de alta energía que corresponde a Ori por parte de Ololdumari y que está grabado dentro de nuestro cuerpo para un funcionamiento natural y armonioso en correspondencia con el universo que nos rodea, que contiene también estos patrones de información. Al hablar del resto de los orichas, estamos hablando de los distintos aspectos que tratan en la vida práctica esa información de IFA. Pongamos, por ejemplo, Shangó. Esta oricha es representada en IFA en signos como lo son O'Karan Meyi y O'Sa Meyi como el dueño de los rayos, relámpagos y truenos, así como de la lluvia. Y de manera especial en O'Sa Meyi se representa O'Batala O'Shanla, a quien ya conocemos como la luz, yendo en busca de su hijo Shangó, quien gobernaba en un lugar lejano y que, al llegar a ese reino, Shangó se le tendió a sus pies y la puso a gobernar con él en ese reino. Shangó, eres representado con el color rojo. Este color es el color del nivel más bajo de la energía después que la luz pasa a través de un prisma, representando la forma más lenta de vibración que forma lo que conocemos como materia. Podríamos decir que O'Batala representa la energía en forma de onda electromagnética y Shangó, la partícula que contiene esa energía, es decir, el fotón de luz. A partir de este dato, también conocemos que el reino que gobierna Shangó es el reino de la materia. El viaje que emprendió O'Batalao Shangla desde muy lejos está representado por las dimensiones más altas de donde proviene la luz y que hace un recorrido que científicamente conocemos como años luz, que representa la distancia que recorre la luz en un año, la cual es aproximadamente de 9.5 billones de kilómetros. Por ejemplo, la estrella más próxima a la Tierra llamada Centauri está a una distancia de 40 billones de kilómetros, lo que haría que la luz emitida por esta estrella demorara 8.6 años en llegar a la Tierra. Estos números, el 8 y el 6, son los que representan a O'Batalao y a Shangó. Como ya sabemos, la Tierra está cubierta por una zona de resonancia magnética que llamamos Campo Schumann, donde se archiva todo tipo de formación del campo terrenal que se alimenta todos los días de millones y millones de relámpagos que dejan un reino de fotones que traen el electromagnetismo de la luz. Esta es la acción de reverencia de Shangó a O'Batalao, tendiéndose a lo largo sobre el suelo al final de este viaje de O'Chanlao. Es por eso que decimos en la filosofía Yoruba que Shangó es el rey de la Tierra, siendo este el dueño de ese campo de partículas electromagnéticas y de los relámpagos que la alimentan. Pero aquí no acaba el quehacer de la energía del oricha Shangó en la construcción de la vida. Existe otro rol altamente ponderante. Cada relámpago que surge produce aminoácidos. Estos son los bloques que forman las proteínas del cuerpo y que ésta a su vez son los bloques que forman la entera estructura del cuerpo humano. Además, Shangó es el dueño del chakra número uno, identificado con el color rojo de la energía positiva tiempo-espacio, que nomina los órganos reproductores. Estos datos son suficientes para entender que el hombre es un ser de energía antes de nacer como ser humano, que posee inteligencia, es decir, conciencia, que le permite hacer selección antes de convertirse en materia al nacer. De esta manera, ya estamos en condición de entender la parte que le pertenece al hombre en el proceso de escoger su ori antes de llegar a esta dimensión terrenal. ¿Cuál es ese proceso y cómo se ejecuta? Descúbralo en la parte número 5 de ¿Qué es ori?